Yo me agarré el pipí la vez que peor se machucó una bola a usted Es la más bella en la vida que tenga Me provoca un beso ¿Qué pasó familia? Buenas tardes, me encuentro aquí en el San Andresito Este es un centro comercial ubicado aquí en el centro de Bucaramanga Y ves si otra, y ves si Cúcuta Vamos a ir a un spa que está acá, al fondo por este pasillo Pero primero les voy a explicar de qué trata esta cámara escondida No hay mucha explicación, véanla ustedes Tenemos esta nueva barbería inclusiva, que no es una barbería Porque también hacemos masajes faciales totalmente gratis Es un servicio totalmente inclusivo Incluso le podemos hacer las cejas Vamos, acompáñenme, vamos rapidito, para que no se le quite mucho tiempo Yo lo atiendo No olvides darle like a este video, comentarlo y suscribirte si eres nuevo Bienvenido a la familia Buenas Veo lo que es el YouTube Lo escribo, comentario Esto lo escribí yo con una que tengo con el sube ¿No escuché que escuteé el critón? No, lo que pasa es que no lo sé Tengo tiempo, incluso un día me puse a escribir cosas y me dije que fue a ver Me puse a ver más y fue así, ¿verdad? Vuelve, vuelve, eso que te necesito Ah, no, eso estaba bueno A ver, querida, a ver Lo que pasa es que yo no suele mucho Por ejemplo, yo me agarré el pipí ¿Cómo así? Ah, no, por ejemplo, yo recibí ¿Es así? Claro Esta carta es como una queja Claro, es una queja Yo estaba en el silben Ah, con silben, con tres puntas de centímetros Porque me dolía el fundillo ¿Cómo? No, esto está peor que Cantifla No No, no, no Cantifla es una bailación No, pero es de la sección No, pero es de la sección ¿A usted le gusta Cantifla? Lo hacen a uno reír Y no hay violencia No se diga más Siente, acuéstese aquí O sea, me gusta Con el aspecto del drama Claro, el contenido Lo hace a uno reír Las sonrisas Y no hay violencia Las sonrisas Hay películas que lo hacen a uno llorar ¿Entiendes? Que son muy sentimentales Dependiendo también por donde llora Porque hay otras películas para adultos Que la gente llora por unos lados extraños ¿Sí se da cuenta de eso? No, claro que sí Ahorita que el mundo Yo le digo Padre celestial Haga lo que Haga como usted le dijo a Judas Cuando estaba en la última cena Que le dijo Lo que tenga que hacer Hágalo pronto A ver, a ver Ahora Yo me acuerdo Que yo me agarraba Las pestañas Y yo le hacía vueltas Así Ah, no Ese Cuidado que se tumbó La pestaña Pero Acuérdese Patito Ponele Ah, mi chate Eso sí Estoy deteriorado Pestañas Póngase cómodo Como a usted le gustaba Cantifla O sea, que me va a hacer El bilote de Cantifla Eso Claro Pero ese es el primer paso Para relajarse Igual manera Eso lo vamos a hacer Señor ¿Cómo que me dijo Que se llama usted? Hay poquitos años aquí En Colombia Yo tenía un tío Que se llamaba Hay Dice la pasada Haciendo cosas Con las gallinas En la casa Yo me analizo Estudiante De la casa Primero Soy cristiano Ah, yo también Segundo Soy colombiano Porque nací aquí Ah, yo también Yo también Tercero Que me dedico a A Chamo, chamo Yo también soy colombiano Me dedico a ver videos De líderes mundiales ¿Usted no ha visto los videos De Bad Bunny? Bad Bunny Un líder mundial No, él es un líder mundial No sé cómo se ponen las pestañas Pero ahí va Mire hacia allá Levanta la cabeza Mire hacia el frente De perfil hacia acá A ver ¿Le gusta? ¿Se siente bien del cuello? Sí Ah, bueno ¿Qué te dice otra vez? Cierra los ojos Cálmese Nunca le da un dolor Es como en los testículos Claro Que a veces uno se sienta Vamos a poner En una bicicleta Una moto Y se machuca Y se machuca Y tal Eso sí Es verdad Que es delicado ¿Usted se ha machucado Una bola Don Jairo? Oh, varias veces Muchas veces Cuénteme una anécdota La vez que el peor Se machucó una bola Usted No, no Estamos aquí entrando En confianza Me está contando Las cosas Me gustaría saber Una anécdota Que tenga Que se haya machucado Una bola Usted Joder Yo que he visto Tantas veces Una vez Una vez La peor machucada De bola Una vez Que me fui a subir A un camión Así Que tiene baranda Esa de madera Que uno se sube Y se pela Uno a lo último Ya Ay 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 Eso es tremendo Lo más delicado Que tiene el hombre Son las bolas Uno tiene una discusión Con una persona Y uno no puede Por ejemplo Ponerse a los puños Y va a la lucha La defensa La defensa es Agarrarle las bolas Agarrarle las bolas Agarrarle las bolas A la persona Eso ahí lo vence O sea que usted Cuando peleaba Ustedes van a A las bolas Agarrarle las bolas Eso es porque yo En mi conocimiento De la vida Yo he analizado Lo más delicado Que tiene el hombre Son los Y con mi madre Me quiso Me quiso Atracar Y me atracó Fue Teme más Damele toda la plata Me cayó apuñalada Yo lo que hacía Era puro meterle la mano Ya pensé Que le había metido el dedo Yo dije Venga ¿Qué pasa? Como hizo así Yo pensé Que era puro meterle el dedo Sabe que yo te dije Que yo soy estudiante De la conciencia ¿Verdad? Yo creo que Sirofeense Yo mis palabras No quieren ofender ¿Verdad? Pero yo veo Que usted tiene Desviación sexual Usted me ha descubierto El don Jairo Al menos Nunca me lo han dicho De esa manera Siempre me lo han dicho Mariconazo Hueco profundo Trasero alegre Nalgas contentas Y me dígate Que a mí A mí Hubo un tiempo Donde me llamaron El santo Era mi apodo Era el santo Yo fui cristiano No pasa Entonces Como ya me alejé Desde Me comenzaron A ver Que fumar Ay Mira el santo El santo Y me puse Y me pusieron Ya todo Ay mira el santo Me iré haciendo el trabajo Porque estamos Está buena la conversación Me gusta La certeza Que usted tuvo Al verme Y visualizar Que yo tengo eso Con las palabras ¿Cuál fue la primera palabra Que usted vio Que Este muchacho Le gusta que lo jodan ¿Cómo fue que me dijo Desviación qué? Sexual Desviación sexual Y de paso Suena bonito O sea yo ahora en adelante Porque mi cultura Soy un desviado Soy un desviado Primero y principal Que mi cultura Vivan los desviados Papá Dios me ha enseñado Que mis palabras No pueden ofender Aquí tiene como un espacito Que esto es Pura estética Y somos profesionales Me hacía falta aquí Porque está ¿Qué le pasó aquí? Lo mordió un chivo Que dejó No tenía acero Ni me miro ni me ¿Sabes cómo me afeito yo? En lo oscuro Por aquí Mira aquí No bueno Esta parte Si es difícil Sin espejo Pero lo que es El trasero Uno se lo afeita ¿Cómo se afeita usted El trasero? Yo nunca me he afeitado Esa boda Casi que el trasero Yo no Yo no tengo desviación Yo no tengo desviación Honestamente 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 Yo te lo miro Y te me mira con esa mirada Y me provoca un beso O sea Es una cuestión Es como una conexión Yo te voy a decir ¿Qué le gusta Que lo juró un bien O le gusta jururía? ¿Qué me juró un bien? O sea Está madre Con esto Arrepiéndose de eso En el último libro De la sabiduría Terminar la Biblia En la última página Léala Analice Y entienda En qué Está usted Equivocado Porque no hay una cosa Más bella En la vida Que tenga Imagínate Que papá Dios Le pongo un beso En la boca No, en la boca No, no, no En la boca Ya por ejemplo Ya estamos pasando La raya No la amarilla Sino la roja Y eso nos pone en alerta ¿Verdad? Claro Hay razón Pero yo traje preservativo Porque preservativo Usted no se ensuciaría de pupu ni nada De creer Ay, sí Qué triste Qué vale Padre No, hermanito Muchas gracias Estoy escribiendo Una cosa para publicarla Para mandarla Poner en los periódicos Y para pegarla Y la voy a pegar Justamente En la calle 36 Donde está la lápida De Bolívar Qué diría ese escrito Sería en contra De la desviación sexual No, no, no Eso a mí no me interesa Eso no me implica Cada quien es dueño De sus actos Y cada quien Tiene que dar cuentas Por su vivir Entonces Yo por ejemplo Lo que estoy escribiendo Es 20 de julio Día sagrado De la patria Día de la independencia Qué es la independencia Cómo yo me independizo Estas ganas de usted Ay, mi cachito Agarrale las bolas Yo admiro muchas veces El comportamiento De los desviados ¿De los qué? De los desviados Desviados Téngame aquí una mano De los que tienen desviación Desviación anal ¿Usted lo llamaría así? Yo creo que Yo creo que Ya es suficiente Lo que hemos hecho Lo que hemos hablado Y todo eso Pero en verdad Yo por ejemplo Quiero ser amigo de Dios El que murió por mí ¿Usted sabe para qué es esto? Eso puede ser por ejemplo No sé el uso Que usted le dé Pero eso puede ser Por ejemplo Para uno Lavarse los ojos Va por ahí Yo le voy a una divinación ¿Usted sabe cómo se llama ¿Qué dice el negocio? ¿Qué dice ahí? Perdón Perdomo ¿Y arriba? Gay Gay ¿Sabe por qué es gay, no? Claro, un desviado No, mentira Dice gay Agarrale las bolas Por 20 mil Agarra lo que es su premio azul Quiero que me responda ¿Cómo cree usted Que yo utilizo esto? Eso puede ser por ejemplo Claro Para una persona normal Es como una persona normal Con Jairo Claro Porque ya por ejemplo O sea yo no soy una persona normal Claro No es normal No No es normal Pero lo acepto porque viene de usted Porque tenemos confianza de ese año Porque usted está pasando Un proceso No, no, no Faltando A un destino Que Dios puso Para el hombre El hombre Realmente Dios lo hizo Fue para que él disfrutara El disfrute Del sexo Con una mujer Es lo máximo Que existe en el mundo Agarrale las bolas Bueno, está bien ¿Para qué utilizo yo esto? Recuérdeme Que usted se le hace Su premio Explíqueme Cómo yo utilizo esto Que me gustaría Ver las perspectivas De una persona Tan sabia como usted Pasando, pasando Claro Muéralo Muéralo No, no Esto No, no Ya por ejemplo Yo ya Ya te complací En el aspecto Fue horrible Pero dígame Y vamos No quiero continuar Con esto Porque Esto no es malo Es según la aplicación Porque Pero todas las drogas Tienen Todas las Me da risa Porque yo veo esto Y me acuerdo De tantos momentos Me acuerdo De unas vainas Que yo digo Wow Entonces Esto Yo por ejemplo Yo te digo Una de las cosas Tengalo ahí Cambio su actitud Pero a mí me gusta Que usted Es una persona humilde Usted lo agarra Sin importarle Por dónde pasó eso Es el problema Su Pero me gusta Su humildad Usted siempre Fue humilde Yo tuve un tiempo Donde yo fui tan rebelde Que yo me ausenté De la casa Yo me fugué A la casa A los 14 años Porque mi papá Era militar Era militar Y entonces Él quiso llevar La milicia A la casa Y en el tiempo Que él estaba Él Estaba Camilo Torres Estaba Camilo Torres Un guerrillero Que fue cura Y entonces Esto Lo estaban persiguiendo Para joderlo Y papá llegaba Echando los cuentos Asaladito Yo creo que ya Estamos pasando La raya roja No la raya amarilla Sino la roja Yo sé que usted Era una moda Un besito Claro No pero me ha quedado usted Muy bien Siento que había aprendido Más que nunca En mi vida Y eso es bueno Juntarse Porque como dice Un dicho Eres lo Eres Con lo que Con las personas Que te codeas Cierto Claro Yo por ejemplo Yo me analizo Que yo como Creación de Dios Claro Entonces Así se Ay Casi le pegó En el cabezón Ahí se dio Hasta muerto Ahí está muerto ¿Cómo quedó? ¿Le gusta? ¿Ahora sí? ¿Así? Como Drácula Ajá ¿Así? Yo por ejemplo Yo quiero ser Un ser serio Ya por ejemplo De bufonada Ya eso A mí nunca me ha gustado Eso tampoco Esto era una Era una broma Una broma Cámara escondida Yo no soy desviado Casi Somos creación A imagen Y semejanza De Dios No Que hombre Que tipazo Agarra ¿Qué? ¿Cómo se dice Para disculpe El hombre ¿Qué? La mujer Es el papel Ya va Agarra Pero guardes Ese aparato Reproductor Señor Jairo No mentira Quería darle un obsequio Al señor Jairo Pero no se dejó No quería Bueno al final Logré convencerlo De que me recibiera Otra ayudita más Porque lo que le había dado Al principio Era muy poco No Eso no es nada Tiene algún número de contacto Lo que necesite De verdad No me quieres ayudarlo En nada Agarre más aquí Quiero ayudarlo Pero usted no me deja No chico Venga Familia Esto era un video De comedia Familia Ustedes saben Que lo que yo me dedico Es comedia Bueno como pueden darse cuenta Estamos aquí en Bucaramanga En pleno centro Este es el centro comercial San Andresito Como pueden darse cuenta Ahí El video A pesar de que si Tiene su momento gracioso También me gustaría Que finiquitara Con la intención De que ayudáramos Al señor Jairo Así que todo Lo que genere Este video Va a ser Para el señor Jairo Yo le pedí El número de teléfono Va a estar en contacto Con él Así que me gustaría Que le dieran like Lo comentaran Lo compartieran Y si quieren Aportar algo Al señor Jairo Contáctenme al privado De Instagram Y ahí Nos uniremos Y mientras más ayuda haya Mejor Así que nada Familia No me he dicho antes Recuerden que yo soy Andrés Aher Que este es uno más De mi video De mi sinvergüenzura No olviden suscribirse Nos vemos Pasarán los meses Pasarán la hora No puedes seguir Llorando por esa oda Tienes muchas metas Tómalo con soda Te puedes con eso Y con toda Pásalo bien Pásala Pásala Que pásala Bien Dice No te confundas Pero pásala Bien Pásala Pásala Que pásala 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 Pásala